A ver, qué sorpresa es esa que viene. A ver, qué sorpresa es esa que viene. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. No sé tú, pero yo quisiera repetir. El cansancio que me hiciste sentir. La otra noche que pasamos, los momentos que con besos construiste. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo condenar. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Nuestras almas se acercaron tanto así. Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te busco en cada amanecer. Tanta vida yo te di, que por siempre llevarás sabor a mí. Tanta vida yo te busco en cada amanecer. Tanta vida yo te busco en cada amanecer. Tanta vida yo te busco en cada amanecer. Muchos más, yo no sé si existe amor en la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevas ya sabor a mí Renor, no marques las horas, porque voy a enloquecer Ella será para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu final me recuerda, mi remediable dolor Relógete en tu camino, porque mi vida se acaba Ella es la estrella que a nunca vi ser, yo sin su amor no soy nada Detenga el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!